¡Buena y seguimos calentitas! ¡Aca gente! ¡Qué calor está haciendo! Me voy a bañarlo. Se me lo voy a sacar primero porque tengo la mitad de un cachete y me van a ver. ¡Ay no! ¡Bien! 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 No es que ¡700 segundos! ¡Bien! ¡Ya dije que no tengo más dos! ¡Bien! ¡Mata! ¡Bien! ¡Bien! Yo la comiendo, esperate, esperate un mes, voy a hacer este. la lipo ahorita voy para la lipo gente la chupa panza estoy tomando para que me supe la panza ay 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 cuando al partido ya me lleven no quiero y a donde nadie vaya vallan 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 la No, 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 no. que pasa que se enamoro ven y ven y ven papacito ven vente para allá pues para que salgan bien ven y ven y ven a tocarme a mí gente buenas tardes aquí la chaparrita detrás de cámara para todos ustedes esperando ustedes no se aburran ahí vean nuestros vídeos y se toque y se toque y se toque la cabeza de acá para acá de allá para acá y dale para abajo te lo enseño si quieres espérate que hay hasta la maestra espérate que pase esos maestros nadie va a ganar un tacarijo en vivo y en directo y dale para abajo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no.